Un grave accidente que se registró en las últimas horas en el occidente de Bogotá provocó una tragedia. Una camioneta perdió el control, se subió en un andén y arrolló a cuatro personas que esperaban el cambio del semáforo en la calle 26 con carrera 19. Uno de los peatones murió minutos después. Se trata del padre Arturo Silva Hurtado, de 80 años, quien se encontraba con su asistente, quien también resultó gravemente herida. Otras dos personas permanecen en delicado estado. Con videos de cámaras de seguridad, la Policía de Tránsito busca establecer por qué el conductor del carro de valores que transitaba a baja velocidad de pronto cambió su rumbo y terminó envistiendo a los peatones. El hombre permanece en una URI. A las 10 y 10 de la mañana, dos personas se acercan al cruce, esperan el cambio del semáforo para poder cruzar. Segundos después, otros dos peatones también llegan al lugar. Treinta segundos después, entra en la escena esta camioneta, que según las autoridades, es blindada y transporta valores. Otra persona llega al cruce. A las 10 y 11 de la mañana, la camioneta frena sobre la calle 24 y espera durante 10 segundos para realizar el giro hacia la izquierda. Cuando gira, inexplicablemente pierde el control, se sube al andén, atropella a cuatro de los cinco peatones que esperaban el cambio de semáforo, tumba el poste y un volardo. Y abren las puertas y pues ahí no se sabe si hicieron cambio de pasar los valores al otro carro o si fue que el conductor se pasó al otro carro. Esta mujer que cruzaba justo en el momento del accidente por la 26 detuvo su marcha y se salvó milagrosamente de ser arrollada por la camioneta. Sin embargo, el padre Arturo Silva Hurtado, de 80 años, uno de los peatones que esperaba el cruce, falleció en el lugar. El conductor fue llevado a medicina legal para realizarle las pruebas de alcoholemia y a esta hora está disponible.